¡Mi general! ¡Mi general! ¡Ayúdenme a levantar el carajo! ¿Qué chingas pasó? ¿Qué forma de llegar así, hombre? Disculpe, general, con la novedad, mi general, que me dieron para adentro. ¿Cómo? Pues empinado, general. No, ¿y cómo fue eso? Pues mire, me agarró un negro. No es por dárselo a desear, general, pero un negro enorme, unas espaldotas que tenía el hombre, luego su cintura como una avispa, con unos brazotes, sus pectorales, luego unas pesas... ¡Soldado! ¡No me digas que te gustó! ¿Cómo me va a gustar si fue algo horrible, general? ¡Póngase usted en mi lugar! No, claro que me... ¡Me pongo madre! Voy a poner... ¡A ver! ¿Y cómo fue el ataque? Vos por la retaguardia, ¿cómo iba a ser, general? ¿Que cómo fueron los hechos? Ah, mire, me agarraron los cabrones de Tejeringo el chico. Me agarraron prisionero, general. Ah, luego, luego me querían juzilar los cabrones que me dicen... ¡Morifacio! ¡El negro! ¡O la vida! ¿Y qué pasó? Pues no estoy yo aquí, general. ¡Claro, el negro! ¡El negro! ¡Hey!